Estos son los hábitos más comunes, pero queremos saber qué es lo que recomiendan los expertos. Tenemos con nosotros al doctor Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España. Buenas noches, doctor. ¿Hay mayor preocupación en la sociedad por cuidar la salud bucodental? Cada vez más. Aunque, desgraciadamente, seguimos ocupando de los últimos puestos a nivel de Europa en cuanto a la asistencia del dentista, la gente se va concienciando, pero también quiero incidir en esto, los políticos también y principalmente sobre los sectores más desfavorecidos o más débiles en la incidencia de la prevención y de los tratamientos en niños ancianos y discapacitados. Desde el Consejo General tenemos ahora mismo 13 clínicas solidarias gestionadas por los colegios de dentistas que están atendiendo gratuitamente a miles de personas que no tienen recursos económicos para acudir al dentista. Doctor, lo hemos explicado en el vídeo anterior a la entrevista. Al margen de enfermedades bucodentales, descuidar el cuidado de nuestra boca puede conllevar consecuencias bastante más graves para nuestra salud en general. ¿Cuáles? Bueno, así es. Desde luego está interconexionado y no se puede considerar la boca como una parte independiente de todo nuestro organismo. Por lo tanto, puede en personas diabéticas alterar sus niveles de azúcar en sangre, puede, como bien han dicho en el vídeo, afectar y provocar enfermedades cardiovasculares o incidir a que se provoque incluso un infarto de miocardio, o se están haciendo estudios sobre la predisposición al Alzheimer en personas que tienen mala salud bucodental, así como otras enfermedades, tanto articulares como cerebrales, que están ahora mismo en proceso de estudio y que desde luego son muy importantes saber la importancia de una salud bucodental y, por ejemplo, el cáncer oral, que junto con el tabaco y el alcohol pueden aumentar de forma muy grave y pasando ya al quinto puesto en cuanto al número de cánceres que tenemos en España. Doctor, cada vez son más demandados algunos tratamientos como, por ejemplo, el blanqueamiento dental. ¿Es meramente estético? Bueno, cualquier tratamiento tiene una parte estética, pero también tiene una parte terapéutica. En todo caso, siempre lo tiene que efectuar el facultativo dentista y entramos en lo que es el concepto de salud general como el estado de bienestar del individuo, tanto físico como psíquico. Por lo tanto, si una persona está satisfecha con el color de sus dientes y con su estética, desde luego hemos conseguido algo para satisfacerle y para que esté contento. ¿San? Gracias por atendernos, doctor Castro. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.